Muchachos, los chicos, Yamir y Eduard, saludos, hola, ¿cómo están? Ahí vienen ellos. Ok, ok, para que a las mujeres les lleguen, Yamir, ¿cuál es Yamir y cuál es Eduard? Yamir y yo Eduard. Ya, para que a la gente les lleguen, ¿entrense para acá? ¿Entren ustedes y yo? No, 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 estos muchachos vinieron con un aparataje ahí, que cualquiera viene conmigo. Yo te vi temblando ahorita. No te presiones. ¡Ey! 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 Mi hermano, 25 adelgacinje, tráiganme. ¡Ey! 25 adelgacinje, recuerden que adelgacinje es el número uno para bajar de peso sin riesgo. ¡Ese es! Yo creo que eso fue lo que usé yo. Yo creo que sí. Adelgacinje. Adelgacinje. Bien, mi hermano, Eduard y Yamir, me dicen, ¿entro en materia de una vez? ¡De él pues ya! ¡Entro en materia! Vamos a comenzar con lo suave, vamos a comenzar con lo suave. ¿Qué tiempo ya tienen trabajando juntos como dúo y eso? Caliente, caliente. ¿Qué es la toque? Tenemos alrededor de los 10 años ya. ¿10 años trabajando? Nosotros nos conocemos de los 12 años. Ok. Y ahora tenemos ya... ¿Y cómo surge lo que es el dúo? ¿Cómo surge lo que es el dúo? Bueno, él tenía un mes antes que yo de haber llegado a la ciudad de Nueva York. Ok. Entonces nos conocimos en la escuela y el chamayotito aquí pues no quería hacerle caso a la profesora, le hacía llorar a la profesora. No, nosotros teníamos un coro, era siempre en la escuela. ¿Y entonces? Y ella pasábamos, era... Ella buscó una solución para que la gente hiciera caso y le prestara atención. Le poníamos a cantar. ¿Lo pusiste a cantar? Y de ahí para acá todavía no me gusta. ¿Ustedes comenzaron a cantar en chelcha ya en el curso y de repente salió el dúo? O sea que según Yamil, todo el que es mal estudiante, todo el que va a hacer se mete reggaetonero. Tranquilo. No, 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 no quiso decir eso. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, eso es, eso Jonathan lo entendió y me hizo seña. Todavía, todavía es la edad que nosotros todavía seguimos estudiando. ¿A ustedes estudian? Sí, también. Eh, pero estudia tú, pero hay un amigo mío que le dijo eso ya. No, eh, no, fuego no, fuego no. No, no te puede dejar nunca. Ey, vengo contigo. Me dicen que como uno de los muchachos millonarios, cuando lanza una producción, manda a recoger todos los discos, los manda a comprar después que los lanza al mercado. Él mismo. Yo no tengo por qué estar diciendo las cosas, si en televisión, tú sabes. Ah, pero. Mis informes. Ah, pero. Eh. ¿Quién es? ¿Morero? Eh. No, 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 yo no. O masa duplicado. Tranquilo, tranquilo. Deja eso ahí ya. Deja eso ahí. Se le canta por ahí a los callados y. ¿Y el que hace eso? Hace lo digo. ¿Me están devolviendo contra los muchachos? Eduardo, 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 tranquilízate, Eduardo. Eduardo, tranquilízate. No, porque por si acaso. La pregunta tuya. Bueno, señor. Ah. Me dicen que. Me dicen que ustedes vienen con lo que es una. En la producción de Don Omar. Háblenme de eso para la gente que esté informado. Oh, en lo que es el orfanato. Estamos trabajando para el tema en lo que es el orfanato. ¿Cómo? Bien. Y nada, muchas otras, muchas otras producciones que estamos trabajando. Y justamente estamos sacando lo que es el nuevo orden. Ok. Ustedes vienen aquí de promoción. Pero en. Una pregunta. Simplemente la pregunta. ¿Ayer en Nueva York lo conoce alguien a ustedes? Seguro que sí. O sea. Nosotros somos, como dijo el rey, el don. We run in New York. Ah, bueno. No entendí. Pero traduce ahora. Traduce ahora. Nosotros lo conocemos. Ah, bueno. Ya no. Porque tú simplemente. Porque tú nunca haces. Pero Raimundo, si yo te dije a ti que uno de ellos posee unos chelitos fuertes y mandas recoger todos los temas, los mandas a comprar. Porque para tener los muchachos bailarines, el gordo más a doble 20, el coro que viene ahí atrás, hay que tener. ¿Tú sabes con cuánta gente andan ese par de verdugos? Con 25 personas andan ahí. Bueno, son muchos. Son muchos. 27. Pero, con Pedrito y él, ¿verdad que sí? 27. Ajá, porque ya ya. Si no, de aquí para ya ya. Es que yo estaba aquí, tú sabes. Ah, bueno. Bien. Te tocó el número de los locos a ti. ¿Cómo digo? Esto, señor. Esto, bueno. Nos anuncia el señor, el Pedrito Félix. La factura. ¿Y por qué tú no nos mandas la factura a él? Que hoy los muchachos se estarán presentando para que todas las personas puedan asistir. ¿Y por qué nada más las chicas? Hay tipos que consumen reggaetón aquí también, Pedrito Félix. Pedro, Pedrito Félix. Oye, César. Bueno, debo decirle que... Según Pedrito Félix. Que no vayan hombres, por favor. Que no vayan hombres. Solo mujeres. Bueno, pues entonces serán solo las mujeres que pasen por allá. El Viernes de la Cultura que presenta No Una Noche de Reggaetón. Desde Nueva York, como podemos ver, Yamir y Edward estarán presentándose.